Música No te puedes sacar No te puedes sacar No te puedes sacar A ver No se puede wey No se puede Tú lo puedes sacar No se puede sacar No se puede sacar No se puede sacar Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A nuestros libertadores, a los que tanto admiran en la 4T, se están revolcando en su tumba. Es increíble, de verdad. Yo no sé qué tiene que pasarnos a los mexicanos para entender. Guanajuato con coches, bomba. Eso es terrorismo aquí en China. Guerrero hecho mierda, literal. Juliacán cayéndose a pedazos. Ah, pero los morenistas, apoyando a su gobernador y gritándole, no está solo, como si él fuera la víctima. ¡Velos! No cabrones, quienes están solos son los que están recibiendo las balas. Ustedes porque traen escoltas y autos y camionetas blindadas, hombre. En serio, mexicanos, ¿qué tiene que pasar para que despierten, güey? Nos están quitando nuestros derechos humanos. Nos están quitando la justicia en México para dársela a unos autoritarios. ¿Pero se acuerdan de esto? Proyecto 2430. Su título es por la radicalización de la cuarta transformación desde sus bases. Tengo meses diciéndolo en mis videos, y no solo yo. Morena también en este documento. Una de las palabras que más usan es radicalización, y muchos no lo creían, y muchos hasta se reían y velos. Llevan veintitantos días y están haciendo cosas que ni López se atrevió a hacer. ¿Qué chingados estás esperando para despertar? Que lleguen, te quiten tu casa, tu carro, o lo poco que te quede. Güey, despierta. Están acabando con todo México. Música que te llevará a recorrer el mundo. Que transmite emociones. Un loco chetumaleño que te hará recorrer el mundo. Cultura general, complacencias, controversia, y mucho más. Solo aquí, en Gitana Rock. Transmitiendo toda la energía musical. ¿Qué? ¿Qué? Uh... ¡Gracias! 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 Gracias.